Atención porque le va a pegar a la pelota a Zepelini, 7 minutos del segundo tiempo, Peñarol por arriba, aquí en el primero, aquí en Maldonado Va a llegar la ejecución de Zepelini, se hace el tiro libre, viene al centro, el área de cabeza, ¡SOL! ¡Arias! ¡GOL! ¡GOL! De Peñarol, el cachila, el cachila a Arias por arriba, el número 21, que vuelve a Peñarol y ya de entrada, en los primeros partidos, marca presencia en área ajena Y todavía en un clásico, para que delire la hinchada de Peñarol, pasa a ganar el carbonero, apareció, por donde más le gusta, por donde más está acostumbrado Arias con el cabezazo y gana Peñarol en Maldonado ¡Ahora la está Nicolás Barreto! Llegó el primero, la pelota parada determina que es Peñarol el que está ganando este partido clásico Gran centro de Pablo Zepelini, que es buscando la cabeza en el área, derecho a la cabeza de Ramón, el cachila a Arias, que entra muy solo, hay que decirlo, la pasividad de Nacional defendiendo ese tiro libre Pero que cabecea muy bien, debía esa pelota inatajable para el arquero Martín Rodríguez, 1 a 0, Peñarol arriba en el clásico Estás escuchando Fútbol Multimedia por montepideonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país